En las puertas de un potrero una madre está llorando Porque a su esposo y a su hijo por muertos los van dejando El caporal dio a dos hombres De un carro y van disparando La placa es de California según cuenta el caporal SRD y una Z, 321 es el final El carro es rojo con blanco Un lincón continental Don Guillermo quedó muerto Manuelito malherido Bañado en sangre le dijo El pleito no está perdido Dejó voy a vengarte Voy a hacerlo Si es que vivo Que en la Sierra de Nevada fue por el mes de febrero Se esconden los criminales en un rancho ganadero El crimen Guaya y Chihuahua Corrieron al extranjero En un rancho de nogales Pomo a las once del día Adentro de unos corrales Cabalazo se batía Manuel ya vengo a su padre Su juramento cumplía Adiós don Guillermo Torres Un mal reparto lo hiciste Cual enemigo pequeño Esto muy tarde lo viste Manuel, después inocente Mira donde lo metiste